Un gran recuerdo para ellos, para todos los navegantes, y en especial para los españoles que no pudieron superar estas difíciles aguas, espero poderlas superar yo, en honor a ellos. Estamos en línea recta a 6 millas de unos 10 kilómetros del Cabo de Hornos, y mañana a primera hora, a las 6 de la mañana, nos iremos para Cabo de Hornos, y ya a las 8 o las 9 de la mañana, que en España ya será casi a mediodía, pues estaré saliendo. ¡Solta luego de alguna manera! ¡Sí, luego ya lo... ¡Soltalo! ¡Solta luego! Tiene una horita para sufrir las 24 horas, la corriente que tira hacia el este que no vean. La corriente que tira hacia el este que no vean. ¿Cómo vas? ¿Cómo ha llegado esa primera noche? ¡Solta otro día! ¡Está duro! ¡Lo ha durado un par de horas! ¡Me ha llegado bastante! Gracias por ver el video.